...y las bolas, hay que dársela, todos los días en la fiesta, pero en la vida, se está de pierna yo en la salida. El poderoso, el más besoso, el glorioso, el valoroso, el más adyoso, pero en el marrón... ...el es invencible, impasible, impasible, imputable, oye mi hermano, invulnerable, insuperable, impracticable, inquebrateado, Dios el más confiado, es especial, es supernatura, vino real... ...y que grites, aleluya, y que grites... ...vamos grites, yo grito, vamos mi gente con sus palos y gozándote... ¡Hasta que avanezca! ¡Gira! ¡Apá, ponte la mano! ¡Vamos! 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 ¡Hasta que avanezca! ¡Vamos acá con flow, papá! ¡La fiesta no para! ¡Hasta mañana! ¡Toda la noche hasta que salga la gaya! ¡Gritad! ¡Vamos conmigo las manos al aire! ¡Grite bien duro que tiembra tierra! ¡Un canto y un ángel te lo defensa! ¡Sale bien duro! ¡Revienta el suelo! ¡Hasta noche y saltado! ¡Todo universo le está cantando! ¡Y nosotros qué? ¡Estamos gozando! ¡Mira el migrador y tu maravilla! ¡Mira su pueblo! ¡Hay armonía! ¡En la panza fresca! ¡Yo tu perdonero! ¡Vamos con esta gozaja! ¡Como eso no es el alineador! ¡Recibamos al Espíritu Santo! ¡Para que este culto se ponga a vuelo! ¡Huello! ¡Huello! ¡Este coro conmigo, mi gente! ¡Yo no te escucho! ¡Huello! ¡Huello! ¡Señor Jesucristo! ¡Que es tu flow y tu gozo! ¡Es de siempre nuestros corazones! ¡Porque la verdadera fiesta no está allá afuera! ¡Está! ¡Dónde están los hijos de la vida! ¡Brigando! 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 ¡En la paz grito, brincando! ¡Brigando! ¡En la paz grito, brincando! Me vive Me vive